El Pleno del Senado aprobó con modificaciones la Minuta de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Hoy, el Senado finalizó el proceso legislativo y devolvió la reforma a la Cámara de Diputados. Entre las modificaciones aprobadas por la Cámara se encuentran las ratificaciones por parte del Senado, del Comisionado Nacional de Seguridad y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el compromiso del Secretario de Gobernación de comparecer cada seis meses para explicar la política llevada a cabo. Además, los senadores aprobaron por 84 votos a favor modificaciones a la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, a fin de ampliar 15 meses el tiempo para que las autoridades realicen el registro de las cajas de ahorro y así evitar actos de defraudación. Finalmente, el Pleno pidió a la Secretaría de Hacienda que modifique las reglas de operación del Fondo Regional para que el ingreso per capital no petrolero por entidad federativa sea el indicador que se utilice para el cálculo del Índice de Desarrollo Humano. Por último, se exhortó a la Cámara de Diputados para que aumente de manera considerable los recursos destinados al fondo y así fortalecer el desarrollo comunitario de los estados. Coordinación de Comunicación Social Senado de la República